Música Amigos bienvenidos a un episodio mas de Pamezcal Curame el Mal Hoy tenemos invitadaso de lujo, mago y productor El es el mago esperes, bienvenidos Música Bienvenidos amigos a otro episodio mas de Pamezcal Curame el Mal Me encuentro en excelente compañía, mi carnalito, mi hermano, el alma, el mago Spence Bienvenidos a esa sección, hoy en jornas de vidas y va a poner chido ¿no? Se va a poner riquísimo, la verdad que los cocteles que se han venido preparando Porque estamos armando un recetario con este mezcal maravilloso de Oaxaca A ver está fuerte, está rico, está bueno Está rico, es el único, como no va a estar fuerte, es el único mezcal con 50 grados de alcohol Mezcal Curame el Mal, uno de los 10 mejores mezcales oaxaqueños Y pues estamos armando un recetario, pero en esta ocasión con mezcales parí Y pues bueno, la verdad me da un gusto enorme tenerte con nosotros ustedes Muchas gracias Gracias por aceptar la invitación Y más que nada yo tengo una curiosidad muy grande por la receta que nos vayas a preparar La verdad que la vez pasada estuvo tu papá con nosotros Y nos preparó uno ¿Qué es el signo? ¿Cherra de mezcal? No, 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 ahogado Ahogado Yo voy a preparar el mezcal y me sirvió así 10 segundos, listo Sí, listo Y todavía es buena receta, ¿eh? Es buenísimo, Mario Dicen que para males del corazón, pues échate un galón, así dicen Y hoy pues tú nos traes una receta, pero también nos traes un poco de magia Un poco de magia, por favor O sea, ahorita que estamos con tantas cosas, no sé si te ha pasado que hueles comida Por ejemplo, hueles una naranja y se te hace agua a la boca Sí O que respiras así como un bostezo grandote y lloras Eso es porque todos, absolutamente todos los sentidos, amigo, están conectados entre ellos Y hoy voy a hacer un experimento, no es magia, es un experimento para demostrarles cómo efectivamente Todos los sentidos están conectados Vale Bien, aquí tengo, es un botecito que tiene unas perlitas Espero que lo alcancen a ver, es de nuevo, ahorita saco una de las perlitas Y aquí viene la magia, mira Tomamos una de las perlitas, espero que la alcancen a ver bien aquí en la cámara Y la voy a poner en mi boca Ajá ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? Tengo que medio acomodar Ahí está A ver, a ver Está por acá Ahora Miren si es muy bien No, 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 no Ay, es que, qué loco, ¿no? Qué onda No entienden esto en casa muchachos, muchas gracias Te quedan hasta con el ojo cuadrado en el aplauso La producción Oye, pues Pues ahora la bebida Oye, qué proyectos traes ahora Qué proyectos traes ahora La neta, qué chido que preguntas, amigo Ando produciendo un programa de televisión Todos los años, no sé, te acuerdas Hacíamos un festival de magia internacional en la ciudad de Puebla Este año, pues la pandemia no se pudo hacer La verdad, no lo quise hacer virtual Pero quisimos hacer un programa Entonces ahí es un programa Que sí tiene mucha, mucha magia Pero los conductores son tiktokers Son influencers Y ellos son los que reaccionan a la magia Que hacen los invitados Tenemos cápsulas También por ahí está mi papá Haciendo su cápsula de muñecos de ventriloquías Que va a llamar ventriloqueras Y estamos todo esto preparándolo Como el contenido del festival Que le vamos a dar a la gente en redes sociales Para prepararnos Para el festival del año que viene Una antesala para el macroevento Que la verdad La raza de Puebla Y los que les quede cerca Es más, si no te queda cerca Vale la pena que te organices Gracias, amigo Y llegues al festival de la magia Que la verdad He tenido la oportunidad de ver Cada una de las ediciones Y no es porque estás aquí Me he quedado sorprendido, man Sí Te voy a decir un nombre Por ejemplo Ednovi Ednovi Qué bárbaro Qué showsazo, ¿no? Ahí fue cuando yo lo conocí De ahí lo empezaste a ir en redes sociales Tiene unos, no sé ¿Qué es eso? ¿Trucazos? Sí, sí, sí Qué bárbaro No manches No, no, maravilloso Y todo el elenco que se llega a presentar Este, mágica Vale la pena Que te eches una vuelta a Puebla Para disfrutar de este festival El próximo Va a valer muchísimo la pena Entonces hacían congresos de magia Pero solo iban los magos Entonces tú ibas a ver conferencias Concursos y todo eso Y yo decía ¿Por qué no invitan a la gente Que no es maga A ver estos showsazos? Porque yo dije La magia Como quiera un mago Se puede imaginar Cómo hacen los trucos, ¿no? La magia es para la gente Y eso es El objetivo de mágica Que la gente vea magia En todo el mundo A mí me encanta la magia Como artista Obviamente me encanta ir al escenario A hacer magia Pero lo que más me gusta Pero lo que más me gusta Es que la gente realmente Viva la magia Entonces esa es la idea Del festival Entonces lo pierdan Y vamos a pasar A lo que nos truje Chencha ¿Qué coctelazo con mezcal Con mezcal Cuérenme el mal Nos vas a preparar Y nos vas a enseñar A hacer a todos ahí A través de su teléfono En casa Pues mira, amigo Es un Sunrise Juan Pablo Especial ¡Qué olor! ¡Qué olor! A mí me gusta muchísimo Combinarlos con naranja La verdad es que la naranja Es mi fruta Y mi cítrico favorito Vamos a ver si cabe Si no A la mitad A la mitad Sí, yo creo que sí ¿Te ayudo? Sí, por favor, amigo Ahí está Es que Yo tengo del exprimidor ese Que... De volar De volar Aquí apenas hay luz, mano Ahí está Son 150 mil Mililitros de naranja Que es equivalente Más o menos A un caballito de tequila De naranja Eso es también Más o menos Como una naranja Completa Entonces Exprimimos La naranja Ok Ahí está Echamos otra ¿Tú qué dices? ¿Otra? Sí, sí Porque ve los vasotes Que preparamos aquí Entonces yo Vale la pena Ok Exprimimos ¿Me vayas a cortarla? Sí, sí, sí Va, va, va Excelente Lleva jugo O sea, porque Puede ser jugo de naranja Del que viene En botella Pero... No, siempre es mejor Con jugo natural Exacto Es lo que yo iba a decir Claro, siempre es una opción Pero el jugo natural Siempre le da un sabor Muy rico A las bebidas Y más si ustedes Son de mezcal Son fiesteros O son de Que vamos a preparar El coctelito Para la fiesta Este, de verdad Les va Hasta ¿Cómo se llama? A ser como Famosos En la pedra La neta Así como Güey, no manches Y los peces Se voy a ir preparando Los tragos Sí, ya hacen magia Pero no Deja todo La magia Los tragos Que se preparan Los peces Mágicos Mágicos Entonces ya tenemos Casi por completo Exprimidas Las dos naranjas ¿Y qué vamos a hacer Con toda la que se saca Y luego Tenemos un shaker El shaker Tiene media medida De hielo ¿Aquí hay un hielito ya? Ya Ya hay un hielito Y si quieres Echarle un hielito fresco Un hielo fresco Ya se estaba Si no era de hoy No era de hoy Ya tenía algunos días ahí Un hielito El shaker Otro más Porque lo vamos a mezclar Junto con Nuestro mezcal El mezcal Le vamos a poner también Una o dos onzas Esto es realmente Al gusto Dos Porque sienta el cuerpo Lo que recibe así Primero se echa La naranja Naranjita Se echa una osa Y echamos la segunda Oza de mezcal Ya ves que aquí Acabando Toda la producción Prueba de trago Sí Que rico Programas Programas para niños No podemos No podemos Todavía No la verdad Mira Vamos ¿Dónde está el El pan Aquí está Lo mezclamos Se tiene que mezclar Muy 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 bien Es rápido El proceso es rápido Y tenemos una copa alta Preparada Con un poquito Más de hielo ¿Me ayudas a escurrirle la vuelta? Con mucho gusto Estos shakers son buenísimos Porque tienen la reja Para que no se les salga Si se nos fue por ahí Una semillita El cubo de naranja O algo así Se vierte Ya chica Ya está Ya está De lo frío Ahí está Y luego viene Viene la parte china El toque especial El toque especial Le vamos a poner Un poquito de jarabe De gran harina Ok Pero son nada más Dos cucharadas Porque esto es puro Puro jarabe Y se lo tienes que echar Con muchísimo cuidado De hecho lo voy a servir Afuera de ese vaso Para que se vaya Hasta abajo Se lo pones de ladito Y se va Hasta abajo Poquito a poco Ok Ok Ahí está Qué obvo Qué obvo No manches ¿Cómo se llama el trago? Se llama Sunrise Juan Pablo Especial Qué onda Ahí está O sea para que está El Sunrise Especial No Pero Pero este es el Juan Pablo Especial Que le hace falta Ya le rellenamos Lo poquito que nos quedó Y listo ¿Ese me lo voy a tomar yo? ¿Ese te lo vas a tomar con? Déjate preparo uno yo Va que va Va delicioso Ahí está ¿Qué tal está? Vamos a probarlo Va que va Vamos a desaparecer esto tantito Ok Ahí está Perfecto Ayuda por mí Y es que yo te dejé aquí un tiratón No, no, no Pasa nada Yo voy a hacer otro más grande Tú no te preocupes Tú no te preocupes Va que va ¿El fluido cómo es? Lo anoté porque sí trae unas recetas aquí Bien Bien exóticas Este trae Este Para desbloquearlo Código Retina Vector de retina Todo, todo Detector facial Todo De huella Pasada de saliva Si me digo que cada vez me piden el divorcio Es cierto me amable Coctel de mezcal con jugo de piña y chile serrano No me quebré la cabeza con el nombre Ok Nada porque sepas Pero nomás le agregas el parra especial al fin Ah, el parra especial Ah, entonces sería Coctel de mezcal con jugo de piña y chile serrano parra especial Suena más Suena más Va Vamos a ver Los ingredientes para que vayan echándole ojo ahí en casita Necesitan un parra Necesitan un parra para empezar Para empezar Para empezar Un parra Si no, no te va a salir bien A menos que tengas un espelz a mí puede No queda tan bueno No, no Pero No tienes para eso usarlo Tienes que echar dos espelz para que te quede la medida Dos espelz si te dan un parra Más o menos Vamos a necesitar mezcal evidentemente De nuestros amigos de mezcal, cuéreme el mal En esta ocasión un mezcal espadín Vamos a necesitar también jugo de piña Que ya lo tenemos también Juguito de piña Vamos a necesitar Agua mineral Y la tenemos chile serrano seco Aquí está El chile serrano seco Vamos a necesitar también hojitas de cilantro Yo no había tenido la oportunidad de probar cocteles salados Hasta que vino tu señor padre Y el que paró ese de jalapeño con cilantro Entonces que riquísimo Ok, ok Entonces ahí me puse a investigar Y te estoy haciendo este de chile serrano Especial Este Cilantro, sal de gusano, limón y piñas Para decorar Ahí te va, como está la jugada Ven Para empezar tenemos nuestro vaso Lo vamos a escarchar Pero no lo vamos a escarchar con cualquier cosa Es con la salecita de gusano Ok Si te sabes ese famoso y conocido refrán De que para todo mal Un mezcal Para todo bien También Y si no hay remedio Pues litro y medio Para males del corazón Chínate un galón Y si el mal es recurrente Comenzar nuevamente Ok Yo Ya se lo pensabías ahí Si también No, y hay más Pues no me lo he logrado aprender Ahí está Ok Un vasito escarchado Ahí está con Salecita de gusano Ok ¿Dónde conseguimos la sal de gusano? Pues fíjate que Ahorita nosotros estamos grabando en Puebla Y en Puebla ya hay varias tiendas de productos oaxaqueños Porque no nada más hay sal de gusano Porque no nada más hay sal de gusano hay sal de chapulín Ok Sal de chapulín, sal de gusano Este De chikatana De que más De un chorro de sal Entonces bueno Yo traigo aquí también mi shaker Y en él vamos a echar mezcal Lo ha empezado Esto de mezcal Ahí compárteme bien Uy Claro Sí Una onza Le vamos a echar Una onza Ok Ya está Una onza de mezcal Le vamos a echar también Fíjate El chile serrano Pero se lo vamos a Echar tronadito Ok Con todo y semilla Con todo y semilla Recuerda que tenemos nuestro colador Ok Ok Aquí está O sea para que le dé picor a la comida Pero no sale ni despoje Exactamente Mezcal Vamos a echar para que obviamente Se enfríe chido Con hielito Le vamos a echar también Cilantro 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 fresco Bien limpiecito Recién lavadito Desinfectadito Recién importadito Con su tera antibacterial Su toallita de De clorax De clorax Ahí está Ok Cilantro Se ve exótico No me imagino una bebida cierta Les digo que ya está Juguito de piña Ok Caballito Caballito de jugo de piña Ahí salieron a flotar las semillitas De chile serrano Listo Vamos a chequearlo Me da mucha, 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 mucha felicidad La verdad Yo también No lo quise preparar antes Para que lo probemos Para que sea muy trula La reacción Bien, bien, bien Bien chiquitito Obviamente A nuestro vaso Lo vamos a atascar de hielo Como si fuera raspado Donde está Vamos a ver que tal nos va Este es un hielo excelente Desde que nos lo trajo Van a ser como cuatro semanas Muy, muy frío No se ha derretido No se ha derretido No se ha derretido Sigue ahí Sigue aquí con nosotros Gran hielo también Pero fíjate Antes de que saquemos nuestro Nuestro chiquiado Vamos a ir armando la decorada Ok Para decorar esto Vamos a ocupar la piña Ok Si no hubiera sido mago ¿Qué te hubiera gustado ser? Yo creo que si me hubiera metido En algo de producción O de televisión ¿El productor? Sí, sí, sí Me gusta Ya el productor Ya Bueno, los eventos de magia Que hemos hecho Yo soy el productor Y gracias a eso Hemos producido otros eventos Que me llaman para eso Y en este último año Me metí a producción de televisión Es otro rollo Completamente No manches Difícil O sea, yo dije Ah, ya, bien fácil Ya sé hacer logística De eventos La tele es lo que No manches Son un mundo Completamente diferente Realmente Mis respetos a la gente Que se dedica a televisión Demasiado, demasiado trabajo Pues mira Vamos a decorar nuestro vaso Con trocitos de piña Sí Y ahora sí Le vamos a echar Nuestra bebida Nuestra bebida No déjame ver antes Ok Sí 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 Se siente como El chile serrano Ajá Ahí está Si se dieron cuenta Si se dieron cuenta No sacó ninguna semillita Todo se queda en el cheque Sí Y Para completar Agüita mineral Agüita mineral Y se mezcla Y se mezcla A un nivel Sí Cómo no Ahora sí Mira los colores Ok Pero sí Y ahí está Un cóctel de pescal Para ti Con mucho cariño Muchas gracias Para ti amigo Y el Sunrise Sunrise Con Pablo Especial Cilantro Chile Piña Padre Special Cerrado Y Special Ahí está Vamos a ver Pruebanlo por favor Si más Ahí está A ver Sí Si trae el morral Trae con queso Las enchiladas Ay Sí pica Además de Sí Sí pica Al final Sí 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 Pero rico O sea Muy bien A ver Yo sé qué tal Está muy bien Nada más que Yo creo que sí La hemos hecho Una meñadita Una meñadita Sí Para que Explote la Para que explote la Ah No ha tenido Dos colores Pero ya te lo tomas Así Así es como Lo debes de probar Ya Diferente Ah Ah Perro Casi lobo Ahí te va A ver Lo voy a tomar Del otro lado Vamos a ver Otro lado Por aquí también Por todas las esposas Está bueno Y así sientes Como se te queda El picor Empieza dulce 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 Y ya que me das el trago Te cae la lengua El picor Está riquísimo Pues dos mezcares más Para su recetario Y vamos Vamos ya Con buenas recetas Obviamente Con nuestros amigos De Mezcal Cora Marmal Queremos Darles las gracias A nuestros patrocinadores Mezcal Ustedes me pueden encontrar En todos lados Como JP Spells Y en Youtube Juan Pablo Spells Completo Y bueno Va a estar subiendo Varias cositas Y el programa En Twitch En el canal De Mágica TV Perfecto pues Ahí andamos Raza Gracias por Resintonizar Otra expresión De su sección De su sección Pamezcal Cúrame mal Invitado a su lujo Juan Pablo Spells Gracias por invitarme Amigo Gracias a ti Carajo Esperamos que te haya gustado Nuestro video Por favor Suscríbete Dale click A la campanita Y no se te olvide Compartir Yo soy Parra De los pelillos De curiacaque